Nos tenemos acá a la gente del Hogar del Niño, trabajando como hacen siempre. Bueno, cuéntenos un poquito qué esperan de esta jornada y bueno, y ya lo importante que es en estos eventos tener un espacio, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, sí, primeramente agradecer a la Comisión de Ciclismo que nos convocó para estar con todas las cosas ricas que la gente ya sabe que elaboramos en el hogar, hay chocolate, café, torta, buñuelos, tortas fritas y nada, la verdad que un clima armonioso, muy lindo, no hace frío por suerte, así que nada, nosotros tenemos la mayor expectativa para una cantina más, para nosotros y por supuesto para que el fin, como siempre decimos, es para las arcas de la institución, para seguir adelante con este trabajo diario del Hogar del Niño. Recién hablábamos con el Intendente que nos decía justamente, ¿no? Que bueno, que era importante porque, bueno, las arcas justamente de las instituciones como es la del Hogar del Niño, no están tal vez en su mejor momento y esto es una ayuda más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no está bien para nosotros ni para nadie, se está complicando para todo el mundo. Lo bueno de esto es que nada, la sociedad, la gente ve que estamos continuamente trabajando, que todo pesito suma. Sabemos que por lo que vendemos no es que vamos a hacer mucho dinero, pero lo poquito que se hace sirve, sirve para el día a día en el hogar, para tener el dinero líquido de lunes a viernes para las cosas que se necesitan para los chicos. Muy importante. Bueno, vemos de todo, vemos un despliegue. Mirta acá, firme también. Hola, buen día para todos. Sí, mirá, distante a la hospitalidad que tenemos, mirá la caja que tengo. Entonces la pensamos llenar, así que estamos muy contentas todas y esperemos que a la tarde también siga este éxito. Y la vemos también que la pasan bien entre ustedes. Sí, no son así, la pasamos bien. Hablamos de todo, charlamos de todo, así que bueno. Vienen a nuestras familias, ayudarnos, los maridos que vienen a ayudarnos, los vienen a ayudar a armar, a cocinar, a desarmar. El hogar es una gran familia. Es un domingo y eso invita a que podamos venir con la familia. Y nada, todas estas cosas tan ricas fueron elaboradas todas por las chicas, por todas nosotras de la comisión, para evitar gastos. Entonces es una manera de donar todo. Así que nada, gracias por estar siempre con nosotros y gracias a cada una de las personas que se han acercado a nuestro lugar para consumir nuestras cosas. Sí, también tenemos la suerte de que nos ayudan, por ejemplo, nos donaron la harina a Molino Fénix. Sí, siempre. Sí, sí, por eso digo, cada vez que necesitamos ciertas cositas hay mucha gente que está atrás nuestra y que nos ayuda. Absolutamente, eso es importante. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.